En un mundo sin esperanza y sin justicia, ¿puede un símbolo viviente del amor y la compasión tener relevancia? Bienvenidos una vez más al auto de La Ruta del Geek, les saluda Jorge y tuvimos la oportunidad de leer el cómic Wonder Woman Dead Earth. Fue escrito y dibujado por Daniel Warren Johnson, muy similar a The Dark Knight Returns, el clásico de Frank Miller. Esta historia nos presenta a la mujer maravilla, Diana de Stemiskira, despertando en un mundo azotado, destruido por un evento conocido como la Gran Flama. Básicamente una guerra nuclear destrozó todo, convirtiendo a la Tierra en un desolado mundo, muy similar a Mad Max. Las personas tienen que sobrevivir en medio de dos amenazas, aquellas otras personas colonizadoras que se creen los dueños de los pocos recursos que existen y unas bestias conocidas como las Haedras. Cuando Diana despierta, ella retoma su misión de compasión y liberar al mundo de las ataduras. No solo va descubriendo qué le pasó al mundo, sino que las amenazas como las Haedras están más conectadas a su familia de las antiguas Amazonas de Temiskira de lo que ella piensa. Al mismo tiempo, también vamos descubriendo qué es lo que piensa Diana al respecto de heros como Batman y Superman cuando ellos ya no existen. Y qué piensa ella de rivales, o mejor dicho, amistades perdidas como la que tenía con su amiga Bárbara Minerva transformada en su eterna rival, Cheetah. Es una historia bien fascinante, realmente es un estudio de qué es lo que hace a Diana de Temiskira convertirse en Wonder Woman, en la Mujer Maravilla. Batman, que es un símbolo de justicia extrema. Y Superman, que es un símbolo de muy brillante esperanza. Y cómo ella queda en medio, normalmente ella es quien con su habilidad de compasión y su habilidad natural para la pelea, para el combate. Cómo ella siempre termina siendo la que nivelaba las ideologías de ambos personajes. Pero, ¿qué hay cuando estos personajes ya no existen? ¿Y qué pasa cuando la causa de la destrucción del mundo está tan conectada a la corteza de la personalidad de Diana? ¿Qué pasa cuando ella descubre que las acciones de Batman, las acciones de Superman, las acciones de las Amazonas, todos ellos fueron de alguna forma los causantes de la destrucción? ¿Y cómo eso la va afectando? Muy similar al cómic League de la Justicia League of One, nos presenta cómo es Diana en conflicto y en cooperación con otros personajes. Si hay algo que tiene negativo el cómic es el arte. Es un arte un poco difícil de digerir. Muy similar, una vez más pongo como ejemplo Frank Miller y su Dark Knight Returns y en cómo es una historia intensa, distópica. Pero en el caso de Wonder Woman que estamos acostumbrados a ver la imagen sexy y voluptuosa de los 90 en comparación con la imagen llena de confianza y autoridad que tenía Gal Gadot en las dos películas de Wonder Woman. No es el tipo de arte que uno está acostumbrado a ver con Diana de Tenisquera, con Wonder Woman, tomando en consideración artistas como Howard Porter, Jim Lee, Phil Jiménez, Cliff Chiang. En resumen, Wonder Woman Dead Air, como mencioné, es una exploración del personaje. Como lo dijo Grant Morrison, se supone que es un personaje que nos debe enseñar con pasión cuando tiene una pasión natural por el combate. Es un personaje que nació en Grecia pero se viste con los colores de Estados Unidos. Todo un complejo de contradicciones que se van explorando en este cómic que es sumamente recomendable. Son capítulos llenos de drama. Muchas gracias por acompañar este video de la Ruta del Geek. Nos vemos en la próxima, dale like y suscribe.